de mirar al hermano al que tenemos al lado, a todos los hombres que nos rodean, verlos como imagen de Dios, con un destino eterno, como el mío, como ser redimido por Cristo. Dice, por ello no hay que ver al otro como antagonista, como adversario, sino como hermano. Y dice, ¿cuántas fuerzas del mal, de desunión, de muerte e insolidaridad se vencerían si esa visión del hombre, no lobo para el hombre, sino hermano, se implantara eficazmente en las relaciones entre personas, grupos sociales, razas, religiones y naciones? Claro, nos acostumbramos con mucha facilidad, como decíamos antes, a la crítica. Y entonces decimos, estos de tal sitio, ¿cómo se portan? Hay incluso pueblos enemigos de otros pueblos. Incluso dentro de España, pues unos ya por tradición son enemigos del de al lado. Lo mismo con las naciones. Y vemos a los X que más se portan. Pero claro, aquí, si el Papa está refiriéndose a mi empeño personal y a mi esfuerzo, esta frase que él dice también hay que traducirla a mi vida personal. ¿Cómo veo yo al que tengo al lado? ¿Cómo vemos entre las relaciones entre jóvenes que percibimos de esta afirmación del Papa? Ya que hablamos de las redes sociales antes, con Instagram, podemos hablar de las redes sociales ahora con Twitter. Porque, bueno, yo personalmente uso bastante Twitter. Y ahí, pues bueno, la polarización de la gente es bastante evidente. Esta filosofía del estás conmigo, estás contra mí, se ve de manera muy patente, por ejemplo, en Twitter, ¿no? O sea, hay gente que piensa de una manera y hay gente que piensa de otra. Y es como que existe una crispación constante y el querer demostrar a la otra persona que tú eres más que la otra o que está equivocada irrevisiblemente. Y que esa persona no solo estás en desacuerdo con ella, que eso evidentemente es válido, está en desacuerdo con alguien, sino que esa persona es como que representa un mal que tú tienes que exterminar, ¿no? Y entonces, ese pensamiento no es cristiano, ¿no? O sea, como se ha dicho tantas veces, hay que odiar al pecado, pero no al pecador. Y supone, sobre todo, ser humilde, ¿no? Porque cuando dices esta frase parece como que tú no eres pecador y en el fondo eres el más gran pecador, ¿no? De todos. Así que... Sí, sí. Sí, también yo lo que veo es que es muy fácil ir por la vida encasillando a la gente, ¿no? Ves un pequeño detalle de una persona y dices, vale, pues tú vas en esta caja y actúo contigo de esta forma que ya he preformado anteriormente con este grupo de personas que pertenecen a esta caja. Y en el fondo, pues al final es como no permitimos exactamente que podamos realizar el bien con todo el mundo, ¿no? Porque ya tú mismo te estás impidiendo de decir, pues esta persona va a actuar de esta manera. Y realmente no estás dejando espacio a la otra persona para que se pueda expresar y para que se pueda explicar. Sí, sí, tienes mucha razón, Lucía. De hecho, nos pasa muchas veces que encasillamos a la gente, incluso a los propios cristianos, ¿no? Sí. Y hacemos dos grupos, el creyente y el ateo. Y ahí nos quedamos, ¿no? Y precisamente el Papa nos llama a otra cosa, claramente. Bueno, este Papa y todos los Papas, también el Papa Francisco habla mucho de esto, ¿no? No sé, Baldo, si quieres añadir algo. Yo, con respecto a lo que ha dicho César, pues estoy de acuerdo. Bueno, yo creo que a veces lo que vemos es los defectos en otras personas, nos quejamos de los defectos que tienen, ¿no? Creyéndonos, ¿no? En el fondo como que nosotros no tenemos ningún pecado, que somos perfectos. Claro, sí, sí. Y claro, yo creo que a veces es criticar los defectos de otra persona como para ocultar los nuestros, ¿no? Claro, el Papa responde a la pregunta existencial de por qué el mal en el mundo, dice, descubramos en nosotros el amor como deseo de bien. Por eso, claro, dio esta respuesta y el amor es una palabra bastante mal entendida. Y el propio Papa Juan Pablo II dijo que iba a dedicar su ejercicio sacerdotal en enseñar a los jóvenes a amar. Porque, y por eso pudo decir, años después de ser sacerdote y a Papa, descubrir en nosotros el amor como deseo de bien. Más aún, como exigencia de bien, como exigencia antigua y nueva, actual. Orientada hacia los coeficientes únicos e irrepetibles de nuestra vida, de nuestro momento, de nuestros compañeros de camino hacia el Padre. La verdad es que es un discurso que tiene mucha amiga. Mucha amiga. Estaréis de acuerdo conmigo, ¿verdad? Sí, sí. Pero claro, es para ponerlo en práctica. No sé si salís con algún compromiso de este discurso o queréis formular algún compromiso personal para que nuestros oyentes también sepan algo de lo que es el compromiso personal de los que estamos al otro lado ahora mismo emitiendo. Pues, como compromiso personal, ahora mismo que estamos en verano, no sé quién lo dijo, pero me parece que alguien dijo que en verano, precisamente, cuando hace mucho calor fuera, se enfrían los corazones o algo así. Sí. Porque, claro, ahora tenemos mucho tiempo libre y es fácil, pues, distraerse y acabar haciendo, bueno, estando ocioso. Entonces, ahora que yo personalmente tengo bastante tiempo libre, pues, bueno, me quisiera comprometer para mantenerme ocupado en cosas buenas y provechosas para que no... Para que no me venga la pereza o para que no me, pues, no haga el vago o, bueno, la pereza luego al final viene acompañada de todos los temas. Sí, la pereza es la madre de todos los vicios. Así que sí, así que, pues, no sé, hacer algo concreto, por ejemplo, a lo mejor colaborar con alguna asociación o orientación de voluntariado, por ejemplo. Por eso César se ocupa, ocupa todas sus mañanas en voluntariado. Muy bien. No sé si queréis añadir alguna cosa más. ¿Baldo o Lucía? Bueno, también cuando le decís alyer que soy una persona muy activa. Sí. Y, vamos, que yo cuando dejo hacer cosas me da la ansiedad porque a mí me encanta hacer cosas, ¿no? Yo creo que, sobre todo, empezar con cosas pequeñas, sobre todo, no pensar en hacer cosas grandes, sino con las cosas pequeñas del día a día. Yo creo que incluso cosas como voy a ayudar a mis padres en tal cosa, voy a intentar ordenar mi habitación para que esté patas arriba, o incluso me voy a apuntar algún cursillo o tal. Muy bien. Pues, cosas pequeñas para que, sobre todo, para que vayas trazando ya un camino. Muy bien. O sea, orden, colaboración en casa. Sí, muy bien. Muy buenos detalles. ¿Lucía? Tú seguro que también, conociéndote. Sí. La verdad es que yo también, después de este rato de reflexión, también me quedo con que las pequeñas acciones son, al final, las que van construyendo granito a granito por esa montaña de arena, que a veces puede parecer que no tiene mucho efecto en los demás y a lo mejor no lo tiene, pero al menos en tu propia vida sí que puede generar un cambio. Entonces, yo también me propongo para estos días, pues, tener un poco más de cuidado con cómo me relaciono con los demás y ser un poco más empática en cuanto a respetar a los demás. Muy bien. Eso sí que es construir la paz, ¿no? La nueva civilización del amor. Bueno, pues, vamos a terminar como termina el Papa Juan Pablo II, precisamente este discurso. Dice que, mientras marchemos por el sendero transformador de las bienaventuranzas, estamos venciendo el mal. Estamos convirtiendo las tinieblas en luz. Y, claramente, ¿no? Lo dice el Catecismo, las bienaventuranzas son el programa de vida de un cristiano. Pero, claro, hay que aplicarlas en nuestra vida cotidiana, ¿no? Como vosotros estáis haciendo ahora en este verano desolador que se nos acerca, pues, fijémonos en Cristo, ¿no? Le dice el Papa, sea este vuestro camino, con Cristo, nuestra esperanza, nuestra Pascua. Y acompañados siempre por la Madre Común, la Virgen María, que en estos días, pues, acompaña a su prima Isabel, en estos tres meses del verano, visitándola y ayudándola en las cosas pequeñas de la vida cotidiana, como también decía Baldo. Bueno, ya habéis dicho los tres. Bueno, pues, muchas gracias César, Lucía y Baldo. Muchas gracias por estar aquí y espero que podáis volver más veces. Sí, eso vuelve, sí. Muy bien. Bueno, pues, muchas gracias y a nuestros oyentes no se vayan, que enseguida seguimos con el programa. Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera, desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo bello que es tu amor. Señor, Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra, que tengas el de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Y así, en marcha iré cantando por pueblos predicando tu grandeza, Señor. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus palabras, necesiten tus palabras, necesiten tus palabras, necesiten tus palabras. Necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, necesiten tus palabras, necesitan tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente, por no saber de ti. Nos encontramos en la tercera parte del programa Ven y verás. Y sigue con ustedes María José Lucíañez en este programa dedicado especialmente a San Juan Pablo II y al discurso que pronunció para los jóvenes especialmente en el Bernabéu hace ya 38 años. Antes de retomar lo que el Papa nos sugería en ese discurso, indicamos a los jóvenes y a todos los que nos escuchan a que nos escriban a la dirección de correo veniveras2.radiomaria.es para consultar cualquier cosa que deseen acerca de la vocación, el discernimiento o los temas que se van tratando en los programas. San Juan Pablo II nos proponía que para vivir el programa de las Bienaventuranzas, un programa de acuerdo con el corazón de un creyente, se podía o se debía recurrir a la oración, también acudir con humildad, confianza y sinceridad al Sagramento de la Reconciliación y participar con fervor en la Eucaristía. Tres pistas claves para todo creyente para poder tomar como modelo a Jesucristo en su programa de las Bienaventuranzas y seguirle con fidelidad. Vamos por lo tanto a empeñarnos en estas tres vías, la oración, el Sagramento de la Reconciliación y la Eucaristía. Decía también a los jóvenes que habían de ser ellos mismos sin dejarse manipular, teniendo criterios sólidos de conducta. Y dice, en una palabra, con modelos de vida en los que se pueda confiar. Cada uno de los jóvenes, si sigue este programa, es un modelo de vida en el que se puede confiar. Pero también, de alguna forma, nos invitaba a que tomáramos como modelos, no solamente a Jesucristo en su programa, sino también a la Virgen, Santa María, lo dice al final de su discurso, como antes hemos señalado, también Santa Teresa de Jesús, San Francisco Javier, tantos santos españoles. Por eso, es lógico, de alguna forma, que en su discurso también hiciera un elogio del pueblo español. Diciendo que la juventud de un país rico de fe, de inteligencia, de heroísmo, de arte, de valores humanos, de grandes empresas humanas y religiosas, querrá vivir el presente abierto a la esperanza cristiana y con responsable visión de futuro, todos los jóvenes gritamos, sí, queremos vivir de esta manera el futuro y vivirlo sobre todo abierto a la esperanza cristiana. Él también, en este discurso del Bernabéu, da otras dos pistas esenciales que el Evangelio pone para poder participar de la victoria de Cristo. Y decía, la primera condición, el amor. La segunda, el conocimiento de Dios como Padre. Pues también, estas dos condiciones que el Evangelio pone para esta victoria de Cristo lo podemos tomar como música de fondo en estos días, bueno, y en el fondo para toda la vida. La primera dimensión, la primera condición es el amor. Y por eso habla después en su discurso del amor al prójimo, del cual también hemos hablado en la tertulia. Y luego del conocimiento de Dios como Padre, esa realidad de que Dios me ama, tomar la conciencia de que soy amado por Dios. Esto es fundamental y en el fondo yo creo que se nos olvida, como vivencia de la vida cristiana, Dios es mi Padre y Dios me ama aunque yo haga las cosas mal. En el fondo, como yo tantas veces digo, San Juan Pablo II dedicó su vida y su ministerio a enseñar a los hombres a amar. Y por eso centra claramente lo que él dice, estas dos condiciones o dimensiones del Evangelio como fundamentales, el amor y el conocimiento de Dios como Padre. Es decir, que Dios me ama. En el fondo es la fuente del amor para que yo pueda amar, para que yo aprenda a amar. Bueno, pues con estas palabras que el Papa nos señala, tres pistas, la oración, acudir con humildad al sacramento de la reconciliación, participar con fervor en la Eucaristía, y luego estas dos dimensiones del Evangelio que él nos propone en su discurso como esenciales para participar de la vida de Cristo, el amor, y conocer que Dios me ama, con estas condiciones, estas pistas, pues yo creo que ya tenemos suficiente materia, ¿no?, para considerar en nuestros momentos de soledad y de silencio, y también en nuestras vacaciones, ¿no?, que para muchos se inician ahora hasta los próximos programas. Por eso, con estas palabras de San Juan Pablo II y este discurso que merece la pena leer, nos despedimos hasta el próximo programa. Muy buenas tardes y hasta pronto. Un programa para conocer la vida y el ministerio del sacerdocio. Ayudamos a suscitar la vocación en los jóvenes con inquietud. Concienciamos a las personas de la importancia de orar por los seminaristas. Mostramos al mundo que Dios sigue llamando. Porque necesitamos estar más unidos a la vocación sacerdotal. Porque sin sacerdotes, ¿cómo recibimos los sacramentos? Descubre a Cristo a través de nosotros. No te pierdas, os daré pastores. Todos los jueves a las 11 de la noche en Radio María.